Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento. A las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un gol pelado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal que ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo. Voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada. Temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada. No perdono a la vida desatenta. No perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levantó una tormenta. De piedras rayos y hachas estridentes. Sedienta de catástrofes y hambrientas. Compañero del alma. Compañero del alma. Compañero del alma. Compañero. Quiero escarbar la tierra con los dientes. Compañero del alma. Quiero apartar la tierra parte a parte. A dentelladas secas y calientes. Compañero del alma. Quiero minar la tierra hasta encontrarte. Y besarte la noble calavera. Y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera. Por los altos andamios de las flores. Pajarearás tu alma colmenera. Y angelicales teras y labores. Volverás al arrullo de las rejas. De los enamorados labradores. Compañero del alma. Compañero. Alegrarás la sombra de mis cejas. Y tus sangres se irán a cada lado. Disputando tu novia y las abejas. Tu corazón ya cercio, pelo aljado. Llamo a un campo de almendras espumosas. Mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas. Del almendro de nata te requiero. Que tenemos que hablar de muchas cosas. Compañero del alma. Compañero. Compañero del alma. Compañero. Amén.